Levis mascarilla reutilizable con estampado de bandana, paquete de 3. Importado. Cierre de ear loop. 100% algodón. La talla S es muy pequeña. Una talla L se adapta mejor a la mayoría de los adultos. La talla S es de 6,375 pulgadas de largo en el centro, desde la parte superior de la nariz hasta el punto más bajo de la barbilla. X 8125 pulgadas de ancho en el borde superior. El tamaño L es de 7.25 pulgadas de largo en el centro, desde la parte superior de la nariz hasta el punto más bajo de la barbilla. X 9.25 pulgadas de ancho en el borde superior. La máscara no está aprobada por la FDA, no está diseñada para uso médico y no está aprobada para reducir la transmisión de enfermedades. Deja las máscaras faciales de grado médico para nuestros trabajadores de la salud y usa una tela en su lugar. Y los hemos diseñado especialmente para ser súper cómodos para un uso fácil y prolongado. Estas son cubiertas faciales no médicas y reutilizables que no están aprobadas por la FDA como dispositivos médicos y no están certificadas por equipos de protección personal. PPE Continúa practicando el distanciamiento social, lavándote las manos y absteniéndote de tocarte la cara. Estas máscaras reutilizables vienen en un práctico paquete de tres y son reutilizables y reversibles, por lo que aún puedes lucir bien mientras te mantienes seguro. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Excelente producto, felicidades. Es perfecta su diseño es exactamente lo que necesito es ligera cubre mi rostro y no molesta mis ojos y lo más importante lleva filtros o algodones suave y no molesta mi piel lo único que me haría más feliz de lo que estoy que hubieran más colores ya los tengo todos jajaja. Gracias por ver el video.